El partido de la Liberación Dominicana preseleccionó a su precandidato presidencial que el próximo año se convertirá oficialmente en el nominado del PLD. Las votaciones comenzaron a las 8 de la mañana y culminaron pasadas las 5 de la tarde. Todo iba muy bien hasta que se vieron varios videos donde algunos equipos imprimieron más boletas de Margarita Cedeño que de Abel Martínez. Para Danilo Medina, pese a esos pequeñitos percances, todo salió muy bien. Se desarrolla con normalidad. Algunos que otros contratiempos breves, pequeños, que se han realizado en algunos lugares y que han recibido las explicaciones del lugar por parte de la comisión que está organizando este proceso. Y Margarita Cedeño va en la misma línea. Asegura que el PLD salió fortalecido del proceso, donde todos se han dado un abrazo y se fumaron la pipa de la paz. Y el PLD permanecerá unido, fortalecido, renovado. Estamos en una jornada para rescatar el futuro de nuestro país y vamos a estar trabajando, todos van a estar trabajando junto con quien gane esta contienda para que sigamos echando adelante este tren que se llama República Dominicana. La comisión organizadora de las consultas de los aspirantes presidenciales del PLD dice que los pequeñitos percances surgidos son mínimos y normales dentro de un proceso de esa magnitud. No ha habido ningún incidente que pueda alterar la estructura general del proceso, independientemente de los casos puntuales que ya ustedes saben a través de nosotros y otras vías que han acontecido. En lo adelante, los PLDistas saldrán a apoyar a su candidato presidencial y otro pudiera aspirar para octubre del año que viene, cuando se supone debe ser escogido, pero no contará con el respaldo de los morados. Julio Carballo, Noticias Sumundo.